¿Una pastilla de cuál? Pues anda malote, ¿eh? Si anda malote ¿Y ahora? No puede sirviar el mani tampoco, vida mía Anda, mocoso, mocoso ¿Sí o no? Oiga, buenos días O tardes, ¿qué son? Son tardes, ¿ah? Son tardes Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes a la gente Que nos sigue A través de nuestras distintas plataformas Andamos recorriendo Las calles De Tuitán Aquí vamos Venimos A traerle Sus pastillas A la señora De no quedarle Tratar de no quedar mal Y agradecer a la gente que nos ha apoyado Para Para las pastillas Saluditos allá Fernandito Allá su esposa Sus hijos Saludotes También allá mi compa Allá de la cueva Y acá está el circo Se vino el circo Y llegó el elefante ¿Cómo está compa? ¿Cómo anda? Ah no, muy buenas tardes No, bien al cien Vamos a ver si nos dejan ver las jirafas aquí No, no, no nos vayan a dejar a usted y a mí Por eso le digo Vamos a verlas Porque si no nos dejan a nosotros Anda bien malote de la gripa Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Anda malotote el compa No, 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 ¿cuál? Hay que echarle ganas Dios por delante Y ahí está el circo Buenas, buenos días a todos Pues aquí venimos mi gente Aquí venimos la gente chambeando Buenos días Buenos días Tuitán Tierra de brujas Sabe María Purísima Ya se acabaría, ¿no? Oiga Se me hace que sí Porque hay algunas remesas, ¿no? Todavía hay algunos vestigios de brujas, ¿no? Pues se perdió los trajes Y los tienen todavía los roperos ahí Jajajaja Ay, hijo, eso me da para arriba Jajajaja Dices botas picudas ahí ¿Las botas picudas? Hombre Pues aquí está Tuitán Durango Ahí está Ahí está la estación La estación Todavía como que todavía pasan las ruedas ¿Sí, da? Sí Te regalicó en la peinada Y aquí vamos Aquí vengas Ahí vamos Ahí vamos Al pasito Al pasito Pues cumpliendo Hay que A la brevedad Oiga Hay que ayudar a la gente No van a estar muchas largas No tienen su medicamento Es medicamento controlado Es carísimo Pero gracias a la gente La gente Que confía en nosotros Fernandito Allá Mi compa allá Del barrio La Cueva Gracias Y aquí le traemos una ración A ver que Luego me dicen Que lo le traíamos mal Digo más Vengase compa Bájese José Manuel ¿Qué? ¿O a él? A él Ándale Ándale Saludos a la gente